Se de la partida de la primera del programa. Inmediatamente toma la punta Milagritos. A su costado que importa que iguala y domina. Quedó que importa adelante segunda Milagritos, tercera Tirza. Cuarta cerca al grupo Galilea. Por dentro marcha en el quinto lugar Devonia. Más atrás se ubica Fascinación. Última dejaron a Genara. Se acercan así a los últimos 800. Milagritos marcha en la delantera. En el segundo lugar que importa. En el tercer puesto pegada a la baranda Galilea. Y por fuera comenzó a ganar terreno Tirza. Están en los últimos 600. Milagritos marcha en la delantera. Segunda que importa. Y tercera Tirza. En el cuarto lugar Galilea. Luego ha quedado Genara, Devonia y Fascinación. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Milagritos en la punta. Segunda Galilea. En el tercer puesto Tirza. Y cuarta por dentro Devonia. Faltando 250. Galilea entró a dominar. A cabeza quedó Milagritos. Y encima Devonia. Por fuera lo hace Genara. Último 150. Galilea con ligera ventaja. Milagritos en el segundo lugar. Y tercera Devonia. Último 50. Galilea con ligera ventaja. Segunda Devonia. Allí en a la meta. Tercera Milagritos. Cuarta Genara. Luego que importa. Más atrás finaliza Tirza. Gana la primera carrera de programa el número 5 Galilea. Con Fernando Salazar.